La gira mundial de RBD ha capturado la atención, pero no sin su dosis de controversia. En el reciente show en Guadalajara, Jalisco, Cristian Chávez optó por un autuendo peculiar que rinde homenaje a Thalía, dos guitarras cubriendo el pecho. Sin embargo, la gira mundial de RBD conquistó Guadalajara, las críticas no se hicieron esperar y Pedro Sola, presentador de Ventaneando, no dudó en expresar su descontento. En la emisión de este lunes calificó el look como una cosa horrible. A pesar de su aprecio por Cristian Chávez como actor, Sola lo catalogó como una copia de Thalía, desatando opiniones divididas entre los presentadores del programa. Mónica Castañeda también se unió al debate, admitiendo que a ella tampoco le gustaba el atuendo de RBD. Con honestidad expresó, Más allá de defenderlo, también se vale decir te gusta o no te gusta. Creo que Cristian le pone todo el entusiasmo, pero a mí tampoco me gusta. Creo que no hay necesidad. En medio de la discusión, Castañeda lanzó un comentario en tono de broma sobre el posible frío que Cristian Chávez pudo haber experimentado durante su actuación, generando risas en el foro. La situación culminó con un anuncio comercial poniendo fin a la polémica. Mientras la atención se centra en las opiniones sobre el atuendo de Cristian, la gira de RBD sigue cosechando éxitos. La travesía por Estados Unidos se ha convertido en la más lucrativa en la historia del país, con 30 conciertos con entradas agotadas y una recaudación de 130.5 millones de dólares, superando el récord anterior de One Direction en 2014. Más allá de las críticas, RBD sigue consolidándose como un fenómeno imparable en el mundo del entretenimiento. ¿Y usted qué opina? ¿El traje que usó Cristian Chávez en su concierto Soy Rebelde Tour en Guadalajara burla o tributo a Thalía? Respóndenos en los comentarios. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Karol Sevilla reacciona al beso entre su ex Emilio Osorio y la modelo e influencer Leslie Gallardo. ¿Está ardida? En el siguiente video te dejo todos los detalles.